Bueno, doctora Alicia Kirchner, una linda jornada en Calafate recorriendo estos lugares de vacunación con eje en lo pediátrico para los chicos, pero también para todos los barrios. Sin ninguna duda, la verdad que estoy muy contenta, quiero agradecer a la gente de Calafate, a los papás, a los chicos, porque se está cumpliendo la vacunación en muy buenos niveles, la vacunación, ¿no? Es fundamental. Así que quiero agradecer a la familia de Calafate. Hay una importante articulación aquí con el SAMIC, con el hospital de Calafate, se aprovecha la feria del lago, digamos, la estrategia de territorio. Se articula todo, se articula con el municipio, se articula con los distintos centros. Mirá, el gran secreto en la gestión es saber articular, para poder llegar de una manera mucho mejor, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos dar a las familias para que se acerquen a sus chicos a Lévenlo para el inicio de las clases seguras? Mira, que es fundamental, porque la vacuna es, por decirlo de alguna manera, un elemento de protección, ¿no es cierto? Y la verdad que es bueno, es bueno que como cualquier otra vacuna, la vacuna del sarampión, todo el calendario de vacunación, es muy bueno, para eso existe, es muy bueno cumplir con los calendarios de vacunación. Así que, vuelvo a decir, gracias a las familias que se acercan a los distintos centros. Sería bueno que después ustedes informen todos los centros que hay para que la gente se acerque con mayor facilidad, ¿no?